Voy a citar rápidamente lo que es la energía y la potencia de una función, de una señal. Es la definición. La energía que contiene una señal es la integral en todo el espectro del valor absoluto de la señal al cuadrado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos una señal. ¿Ya? Para empezar, no, mentira, bueno, tenemos una señal, ya, digamos, que tiene duración finita y aparte también está acotado, fíjense. También es bounded, tiene un límite superior, un límite inferior. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es sacar la integral, ya, de esto al cuadrado, ya, esto de acá, digamos, lo elevamos al cuadrado. Digamos, esto es x de t. Esto de acá lo elevamos al cuadrado. Sacamos valor absoluto y elevamos al cuadrado. Y nos da algo, ya, nos da algo de este estilo. Ya, digamos, algo de este estilo. ¿No? Y sacamos la integral y la integral es el área. Estoy integrando desde menos infinito hasta infinito. Solo que como para acá es cero, todo lo que integro acá no me va a añadir cosas. Ya, entonces, esa integral es la energía de la función, ya. Ahora, como saben, acá es una función con duración finita. Puedo tener funciones que no tienen duración finita, sino que están en el tiempo, digamos. Y el área está en infinito en tiempo. Y el área va a ser infinito. Ya, entonces, esto de acá, esta integral, puede darme dos resultados. Ya, puede darme un resultado, un número. Es decir, que cuando me da un número, converge. O me puede dar más o menos infinito. Y acá decimos que diverge. Realizamos la integral y me va a dar un número, como acá, digamos, visualmente. Me va a dar un número, ya. Es decir, que converge. Y si no, si no me da un número, es que se va, la sumatoria se va al infinito. Y diverge. Cuando converge. Cuando converge. Decimos que esta señal, esta función, ya. Tiene energía finita. O decimos que es una señal de energía. Ya. Acá estamos. Ya. O decimos que es una señal de energía. De la misma manera, definimos lo que es la potencia promedio. Ya. Y la potencia promedio es hacer una integral. Ya. Muy parecida. Ya. Al cuadrado. Con la diferencia. Que voy a poner acá. T medios. T. T medios. Ya. Y T tiene el infinito. Entonces tengo límites similares. Ya. De infinito a menos infinito. Eso no cambia. Lo que sí es importante es que acá yo pongo 1 sobre T. Este término señal. Este de acá. Y hago la integral. Ya. Esta es una integral. Si no me equivoco. Es el término sin propia. Si no me equivoco. Integral impropia. Y esto han visto en cálculo 1. Ya. Entonces es la hora de recordarse cosas que han visto. Entonces es resolver una integral. Ya. Una integral impropia. Donde hay un T. Que tiene el infinito. Hago la integral. Luego saco límites. Etcétera. Lo importante es. Conocer la definición. Ya. Y segundo. Que esto puede darme. Un número. Que sea distinto de cero. Ya. Esto de acá me puede dar. Un número que sea cero. Que diverja. O converja. Eso notaremos. Esto puede converger. Puede darme. Cero. Un ratito. Y puede diverger. Es decir. Que me dé más o menos infinito. Cuando esto. Me va a dar una. Un número. Es decir. Que converge. Estamos diciendo. Que es una señal. Una power signal. Ya. Cuando. Cuando este. Esta potencia. Promedio. Me da un número. Entonces se trata. De una señal. De potencia. Ok. Una señal. Puede ser. O de energía. O de potencia. Pero no ambas. Ya. Ojo. Un ratito. Tengo que cargar. Tablet. Tablet. No. Acá más. Tab, tab. Ya. Ok. Ok. Ya tenemos esto. Ya. Ok. Entonces. Si esto. Mejor. Lo continuamos. Después. Ok. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Eh...